¿Qué pasa con la ICC? 18 horas, 19 horas, a llover, y llover intensamente con una actividad de truenos tremendos, muy fuertes y demás. Y al rato empezaron a aparecer las noticias a través de WhatsApp de que la zona entre Cinco Salto, Cordero, Campo Grande, Vista Alegre, había caído una importante cantidad de granillos. De los cuales a los 10 minutos siguientes empezaron a aparecer fotos de daños en frutales, de las que ya había cocinado en las peras y en las manzanas. En el día de hoy es imposible ir a mirar porque está todo lleno de agua. Estaba mirando recién el registro de mi estación meteorológica en estas 12 horas que llevamos. Hay 42 milímetros de lluvia que fue durante la noche. Y esto sigue lloviendo y por lo que dicen los especialistas en el tema, va a ser todo el día de hoy. Entonces, el fenómeno está, el fenómeno ocurrió. Aparentemente el epicentro fue esta zona del valle hacia el oeste. Por lo que tengo entendido, llovió mucho menos hacia el este, pero bueno, hay que verificarlo. Pero, viste como son las tormentas, milímetros más, milímetros menos, llovió en toda la región. Con respecto a la fruticultura, todavía en algunos sectores estaba iniciando la pulverización de carpocapsia. Ya estábamos próximos, en algunos lugares, próximos a los 250 carpogrados. En otro cumplirse y en otro superado. Así que, de acuerdo a esa información que da el INTA con este nuevo sistema que tenemos ahora disponible en nuestros celulares, vamos haciendo los planes de cura. El que popularizó, lo lamento, esta lluvia lavó todo, absolutamente todo. Y para hacer la aplicación como corresponde, vamos a tener que esperar, tener capacidad de campo para poder ingresar a la chacra, justamente porque con 45 o 50 milímetros de agua es imposible. Esto se mide en milímetros por metro cuadrado. Entonces, 45 milímetros son 45 litros por metro cuadrado de agua. Imagínate uno al lado del otro la cantidad de agua que tenemos. Entonces, escurrir esto cuesta mucho. ¿La evaluación se podría dar recién miércoles o jueves? Cuando tengamos la posibilidad de entrar, pero va a ser así. O sea, nosotros vamos a salir con nuestros profesionales, nuestros inspectores a ver esto. Y bueno, ya en el instrumento estaremos que medidas tomar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!